Hola amigos de Como Allá, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy tenemos la segunda parte del TC Neuquino desde aquí, desde Centenario, provincia de Neuquén. Estamos sobre la avenida Libertador, una de las avenidas más importantes que tiene aquí esta ciudad. Dicen que es tierra de pioneros y la mejor manzana. Así que bueno, hoy vamos a, por ahí a lo mejor va a disfrutar de alguna de las manzanas también que tiene aquí la zona. Pero, como les decía recién, tenemos la segunda parte del TC Neuquino donde estuvimos con unas notas muy de color, muy interesantes. Donde estuvimos también con el sobrino de Juan de Benedetti, un personaje, un nena de aproximadamente 6 años que nos hizo divertir como loco. Así que bueno, un poco de todo. Pero bueno, ya que estoy, aprovechar esta oportunidad, estamos cerca de las fiestas. Y bueno, en primer lugar, quiero agradecer a toda la gente que nos ha acompañado durante todo el año. Y también, bueno, lamentablemente he tenido un accidente donde, bueno, quiero ya aprovechar la oportunidad de agradecerle a todos los médicos, a los bomberos, a la gente del hospital, que gracias a ellos me salvaron la vida. Que desde ahí pudimos, desde ahí ellos lograron trasladarme hasta La Pampa, donde ahí, bueno, estuve en terapia intensiva. Y bueno, y gracias a Dios y gracias a Daniel Coizón que me operó. Y bueno, hoy puedo mover el brazo. Así que estaba con el brazo que ya no lo podíamos mover. Pero bueno, ya estamos en movimiento con el brazo. Gracias, Daniel, por cerrarme el brazo. Así que bueno, Lucas, gracias por estar acompañándonos también. Así que bueno, hoy tenemos un programa espectacular. No te lo tenés que perder, ¿eh? No te lo tenés que perder. Así que bueno, señor director, adelante con las imágenes. Un año muy bueno para mí en lo personal. Clasificando los play-offs, ganando en el TC, estamos sexto en el campeonato. Después, con grandes posibilidades de lograr el campeonato de Super TC 2000 y también peleando el de Turismo Nacional. Así que la verdad que muy bien. Fue un año duro, difícil. Fue un parate de dos carreras y la verdad que se trabajó muchísimo. Hice un repaso como si fuera a fin de año y volvimos a rearmar el auto. Se encontraron cosas y bueno, ya en la Pampa se motoró mejor. Y bueno, acá lo podemos confirmar. Así que contento. ¿Qué pasa el año que viene, Sergio, con vos? En realidad no terminamos de... Ni siquiera empecé a charlar todavía. Un año difícil en lo económico. Por ahí esperando un poco esta transición de cambio de gobierno también que de alguna manera hacia los sponsors y todo, como viene a la mano, no viene fácil. Así que esperando un poquito para encarar lo que va a ser el año que viene. Y lo mismo con Pablo, todavía no hablamos nada. No medían ningún inconveniente y continuaríamos igual. Vinimos a buscar todo. Se nos escapó la clasifica por muy poquito. Y bueno, ahora corrimos la serie. Hicimos la más rápida. Mañana arrancamos primera fila primero. Es muy bueno. La realidad es que lo vinimos a buscar todo el año. Pero bueno, se nos escapó en San Luis. En San Nicolás estuvimos muy bien. Hoy en Neuquén estamos un poco mejor. Así que me deja muy tranquilo cerrar el año de esta manera. Ojalá podamos demostrar mañana en la final y tener una gran final. ¿Soñás con el TC todavía? Siempre, siempre. Creo que todos los chicos que estamos acá en el TC Pista venimos a buscar lo mismo. Y bueno, estamos cerca. Creo que hoy de vuelta estamos cerca. Tal vez tuvimos muchos altibajos, como dijimos. Pero bueno, siempre estuvimos en competición. Siempre estuvimos bien. Y bueno, el pase lo pedimos. Estamos esperando la respuesta. Pero bueno, yo creo que este año se puede llegar a dar. Ojalá que sea así. Y bueno, hay que trabajar mucho en lo económico porque va a ser muy difícil el pase. Pero bueno, lo vamos a buscar. Si lo conseguimos, vamos a tratar de estar la primera en Viedma con el turismo carretera. ¿Cómo te sentís estando con el equipo del J.P. Carrera? Como en casa. Siempre lo dije. Como en casa, ¿no? Sí, desde que arranqué en la familia del ACTC en el Mouras. Estoy en el equipo. Me fui al principio del año. No por una cuestión nuestra, sino que el equipo no tenía el lugar para nosotros. Pero bueno, rápidamente, después de unas 4 o 5 carreras, volvimos al equipo. Volvimos a estar de lleno en el campeonato, peleándolo. Así que, nada, como te digo, estoy como en casa acá en el equipo. Así que esperemos poder seguir el año que viene. ¿Qué soña el pibe? ¿Qué te parece? De chiquito que vengo a los autódromos y soñaba con algún día poder estar en el TC Pista, en el TC. Y hoy me toca definiendo un campeonato TC Pista. Así que, nada, viviendo el sueño. La gente lo vería presente. Me supongo que venís a acompañar al pinche castellano. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia. La verdad que sí, andamos con Jonathan siempre. Bueno, tratamos siempre de dar una mano, somos un auspiciante de él. Y bueno, venimos, hicimos mil kilómetros para estar con él. Así que, bueno, mirá, la verdad que es un chico barro. Un chico barro. Nosotros tenemos mucha amistad con Pincho también. Somos del nuevo pueblo, nos juntamos siempre. Es muy lindo. Yo siempre le digo que... Cerveza, picadita, un poquito de entremedio. Yo siempre le digo que por ahí yo no lo noto por la amistad que tenemos. Siempre estamos juntos. Pero yo veo que la gente cuando lo encuentra se desespera por ir a saludarlo. Y Jonathan tiene esa característica de él siempre estar con la gente. Bueno, vinimos a acompañarlo a él y a disfrutar del automovilismo que siempre nos gustó. Y estuvimos trabajando un poquito en la reparación del box hoy. Soy alambrador y bueno, le metimos unas cuantas marras alambre. Las marras alambre. Pero bien, vinimos a disfrutar de la carrera. Vamos una tanda y seguimos con más. Como allá. Ahora sí, amigos, con el auspicio de R205 Asesores en Seguros, Dardorrocha 2302 en la localidad del Jaguel, pegadito a la colectora de la ruta 205 y con nuestras vías de comunicación 2052-6386 o el WhatsApp 116-324-9339, nos vamos a ir a una pequeña, pequeña pausa, pero ya volvemos con mucho más. Como allá, como acá, como en todos lados. En Taxar, buscamos brindar el mejor asesoramiento en venta y post-venta de la Patagonia. Acercate a nuestro local en JJ Lastra 282, Neuquén Capital, y solicita un presupuesto sin cargo. Taxar, ingeniería hidráulica. Café Rata Repuesto Fundada en 1963 por Domingo Café Rata Espirales, amortiguadores, bujes, extremos, rótulas, parrilla de suspensión, campanas nuevas y rectificadas. Nuestro personal altamente capacitado para la atención de cliente. Sofía Santa Marina 579 Monte Grande Paisano, comercialización frutihortícola. Paisano, siempre da una mano con la fuerza del PUN y la dulzura de los manzanos. Puesto 4, 5 y 6, nave 1, Mercado Concentrador, provincia del Neuquén. Teléfono, 0299-489-6609. Escribinos a puestospaisano, arroba hotmail.com. Paisano, siempre da una mano. Soldaduras Rocco, proceso TIG en aluminio, titanio, magnesio, acero inoxidable y al carbono. Mecanizados, reparación y fabricación de piezas para competición, industria, petróleo, aeronáutica y naval. Whatsapp 2984-732-604. General Roca, Río Negro. Salabartería Don Segundo, estilo campo, parrillas, asadores, discos de arado, cuchillos. Salabartería Don Segundo, estilo campo. Leguizamón 394, esquinas planas, Neuquén. Servicio para el automotor. Servicio autorizado Fiat. Balanceo, alineación computarizada, inyección electrónica. Mecánica en general, todas las marcas. Sáenz Peña 1632, teléfono 02945 454883, Esquen, provincia del Chubu. Somos los mecánicos de Leonel Pernilla, de Turismo Carretera. Soy el encargado del auto y no sabés lo que le hacés. ¿Qué? ¿Lo armás completo? ¿Lo limpiás? ¿Qué hacés? ¿Nos cagás pedo? Nada, yo soy el que lo armo y lo desarmo. Miguel es otro mecánico del auto y es el gomero. Él es el gomero. El responsable del motor, Rafa Alán. Rafa Alán. Rafa. Este que no se labura mucho porque a veces pierde mucho aceite el motor. Me gusta el pastillo. Pero bueno. No, con el tema de las tomas, la verdad que es muy complicado. Tenemos que limpiar cada rato. Mucho tiempo, mucho tiempo. Es el encargado de limpiarlo, así que él pleniga bastante. Vení. ¿Cuántas gorras agarraste de Leo Pernilla? Un martín. Viste, muy bien, nene. A él le pagamos para que mienta. Bien, amigos de América Latina, y se nos fue una nueva edición del turismo carretera, la categoría más popular de la República Argentina, con 15 finales. 11 ganadores distintos en 15 finales. Solamente repitieron victoria Agustín Canapino en Rafaela y San Nicolás y Valentín Aguirre. Una victoria también logró en Neuquén la roca de Arrecifes. Pero lo importante es lo que pasó a lo largo del año, ¿no? 15 fechas apasionantes, 15 fechas que definieron un campeón, que es Agustín Canapino, logrando la triple corona, 4 campeonatos, 3 de manera consecutiva, sentándose en la mesa de los grandes. En la mesa de los Mouras, en la mesa de los Ortelis. Pero bueno, es muy importante lo que logró el titán de Arrecifes, que va a quedarse una temporada más en el turismo carretera. Veremos qué sucede con Matías Rossi. Pero lo importante es lo que vamos a vivir en un minutito nada más. Si les parece, las 15 banderas a cuadro de El Turismo Carretera, aquí en Como Allá TV, para toda Latinoamérica. ¡Va a ser victoria del Torino! ¡Va a ganar Arduzo! ¡Va a ganar! ¡Ganó, ganó, 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 ganó! ¡Ganó, ganó, 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 ganó! ¡Ganó Valentín Aguirre! ¡Va a ganar Benvenuti! ¡Va a ganar Villa de la Costura! ¡Va a ganar! ¡Ganó, ganó, 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 ganó! ¡Ganó el de Villa de la Costura! ¡Ganó, ganó, 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 ganó! ¡Ganó Santiago Mangoni! ¡Ganó el Chevrolet de Valcarce! ¡Ganó, ganó, 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 ganó! ¡Ganó Matías Rossi! ¡Ganó el del Donto! ¡Ganó Manuela ganó, 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 ganóu ganó el tale changing and upon it ganó, 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 ganó ganó Jonathan Castellanos igual Titán de Recife va a ganar Agustín Canapino va a ganar ganó, ganó, ganó ganó Agustín Canapino GANÓ LA VID rides ganó, ganó, ganó ¡Ganó el uruguayo Mauricio Lambérez! ¡Ganá Canapino! ¡Ganó! 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 ¡Ganó el titán de Arrecife! ¡Ganá Werner! ¡Ganá Werner! ¡Ganá Werner! ¡Ganá Werner! ¡Ganá Werner! ¡Ganá Werner! ¡Le puso la firma a la final del turismo de carretera! ¡Ganará Silva! ¡Pero quedará en la estadística! ¡Ganá Canapino va a ser campeón, 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 campeón Canapino, campeón Chevrolet! ¡Campeón Canapino, campeón Chevrolet! ¡El titán lo hizo de nuevo! ¡Vamos! ¡HHHH Ich que nada hable vendedor! ¡Ganá Werner! ¡No! ¡Es que el privilegio van a назвar, en el marado ¡Quilles es tan 간단ato! ¡Do manán la fuerzauvo de acá! Mi nombre es Carlos Copari, soy representante de Transmisiones Automáticas Copari. Estamos acá en Allende, en la calle Río Negro al 100. Nos dedicamos a lo que es diagnosticar y reparar cajas automáticas. Cualquier tipo de modelo, asiáticos, americanos, europeos. Trabajamos con alíneas que son DSG, DSG con embriague seco, con embriague húmedo. Las Easy-Tronic, que son de Volkswagen. También reparamos lo que es 4x4. Tenemos toda la variedad de repuestos que se necesitan. Y bueno, es la mejor atención. Estamos acá en Allende. En Taxar, buscamos brindar el mejor asesoramiento en venta y post-venta de la Patagonia. Acercate a nuestro local en JJ Lastra 282, Neuquén Capital, y solicita un presupuesto sin cargo. Taxar. Ingeniería hidráulica. Maderas El Sol. Vigas macizas, fenólicos, machimbres, soporte para tirantes. Maderas El Sol. Directo de emisiones. Ventas por mayor y menor. Maderas nativas en general. Mejoramos cualquier presupuesto. Importantes descuentos por pago contado efectivo. Maderas El Sol. Todo para el carpintero. Áridos Parada. Venta de áridos, hormigón elaborado, movimiento de suelos, obra civil para empresas, alquiler de equipos viales, canteras propias habilitadas, concesión de explotación a terceros. Áridos Parada. Teléfono 0299-488-7433. Servicio Metalúrgico Pehuenche. Una empresa familiar y pionera. En el rubro Herrería Artística. Servicio Metalúrgico Pehuenche. GH Alarma. Le ofrece sistema de alarmas, cámaras de seguridad, sistemas de detección de incendio. Y como siempre, todo para tu auto. Alarmas, cierres centralizados, polarizados, sensores de estacionamiento, alza cristales y mucho más. Búscanos en Facebook e Instagram como GH Alarmas. Y entérate de todas nuestras promos. La Casa del Porcino. Fábrica de chacinados de primera calidad. Chorizos, morcillas, salami, nevondiolas, chivitos, corderos, carnes, vacunas y pollos caseros. La Casa del Porcino. Venta por mayor y menor. Atención especializada a comercios y empresas. Belgrano 1900, Neuquén Capital. La cantidad de lauchas que encontramos. La verdad que sí. Ratas. Nadie nos invitó a un café. ¿Qué me encontré? Una rata. Acá en Las Toscas. No sé si es de acá, si será infiltrada. Yo también tengo una laucha. Nosotros le decimos laucha a esto también. Sí. Una laucha. Hay muchos tipos de lauchas. Hay lauchas que lauchan coditos. Las lauchas medio... ¿Se ve mucha laucha acá? No, no conozco Neuquén, pero... No sé, creo que en todos lados hay laucha. ¿Y en el autódromo? En el autódromo, sí. Sí, sobre todo los que tienen más. Los que más tienen son los más lauchas. Acá los únicos pobres son los chicos, que laburan un montón y aparte siempre están todo el día a pie del cañón. Gracias. Y aparte... Y encima le decimos mal. Los que laburan. No, pero son los que le ponen toda la gana. Acá. Pero no son lauchas. Ellos no son lauchas. Son pobres, nada más. Eso grande es el autódromo de Neuquén. Gracias. Para Pilar. Ahí está. Para Pilar y para San Luis. Póngale el nombre a la ratita. Bueno, yo le voy a poner el nombre de mi pueblo que es muy chiquito que se llama Juan Llerena. Ahí está. De este le voy a poner Werner. Me la debe desde la carrera de la plata. Espacio cedido por la Asociación Corredores Turismo Carretera. Muchos pensaron que fue una traición, pero la verdad es que me gusta siempre tener nuevos desafíos. Soy un tipo como vos. Simple, honesto, que siempre busca lo mejor para los demás. Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Qué mejor que un apellido con historia? Soy la sangre joven. Vengo a proponerte nuevas maniobras. Soy un candidato serio. Si te gusta, bien. Y si no... Ya conquistamos Entre Ríos. Ahora vamos por más. Te acompañaste en el 17 y 18. ¿Por qué no renovar la visión? ¿No estás cansado que salgan campeones siempre los mismos? Votame. Vista 157. No les voy a fallar. Fede, ¿qué tenés en la mano? A ver, levantalo un poquito para la cámara. ¿Qué tenés en la cámara? Esas son las ratitas de la suerte. ¿Las ratitas de la suerte? ¿Eh, viste? ¿Hay muchas ratas dando vueltas? Sí, hay bastante. ¿O laucha? De todo un poco. ¿De todo un poco? De todo un poco. ¿Siempre está alrededor de uno? ¿Siempre hay? Ratita y laucha. Y laucha. Las dos cosas. No sé cuál de estas dos serían la ratita y la laucha. La laucha. Podemos poner en negra la laucha y ratita la marrón. ¿La marrón? Claro. Bueno, ¿cuál te sigue más? ¿La negra o la marrón? No, a mí me siguen las negras. Las negras me siguen. Pero a saber cómo, ¿no? Viste que cada vez que vas a cosas te llevas un balde de los que lloran y lloran. Bueno, esas son las lauchas, ¿eh? Fauti, ¿cómo estamos? Bien. ¿Qué contás? A ver, ¿qué estás haciendo acá en el autódromo? Mirando a mi tío que corre en auto. Mirando a mi tío que corre en auto. ¿Estás corriendo en algo, en karting, en algo? No. ¿No? ¿Pero ya estás con todo el equipo preparado para ser un famoso? Sí. ¿En qué te gustaría empezar a correr? En karting. ¿En karting? Sí. ¿Y ya hablaste con mamá, con papá? ¿Qué te dicen? Papá me deja, pero mi mamá no me deja. ¡Qué broma! A ver, mostrales. Una laucha. ¿Mamá es una laucha? Sí. ¿Eh? ¿Porque no te deja correr? Sí. Es grande, esta mamá también es tremenda. ¿Y el tío qué dice? ¿No te apoya el tío? Sí. A ver, un poquito, mamá. ¿También? ¿Otra laucha? ¿Otra laucha? Otra. A ver. Dos lauchas. O sea que te están acompañando de laucha, mamá y el tío. Sí. ¿Cómo la estás pasando con el tío? ¿Te atendió, te ayudó, te estuvo mostrando el auto? Me estaba mostrando el auto y me ayudó. ¿Y te ayudó? ¿A qué te ayudó? A ver. A hacer cosas. Mandale un saludito a toda la gente. A ver. Le mando un saludo a mi mamá, a mi papá que está acá y a mi otro tío y a mi tío que tenga mucha suerte hoy en la calle. ¿Y qué tenemos? ¿Seguimos con la lauchita? Sí, la doña lauchita, mi mamá y mi tío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Hay 20 tipos con suerte, este fin de semana. Hicimos unos cambios para hoy, apenas salí a pista no me habían gustado y después a partir de la segunda o tercera vuelta el auto se equilibró y quedó bien. Así que nada, decirle que acertaron con los cambios que se hicieron y bueno, pensando en la final, hacer algún cambio más para la final. ¿Cómo te sentís con tanto público hoy como hoy en el autódromo? Espectacular, todas las definiciones del TC son así, es una categoría que mueve multitudes y bueno, esto es una definición. Es lejos por ahí para la gente de Buenos Aires que es muy fierrera, pero bueno, toda la gente del sur, hay mucha gente que vino a Buenos Aires, hay mucha gente que sigue al TC y está presente en esta definición. ¿Puiste a comer chivitos como nosotros anoche? No, me tenemos que cuidar yo, hay que cuidarte, no podemos, tenemos que cuidarnos los fines de semana. O porque sos de forno quisiste comer chivitos. ¿Eh? O porque sos de forno quisiste comer chivitos. No me gusta el chivo. No me gusta el chivo. No me gusta el chivo. Y bueno, hemos terminado el programa del día, espero que hayan disfrutado de este programa increíble que tuvimos de centenario, 1200 kilómetros, donde bueno, hemos compartido con todos ustedes estas imágenes espectaculares de esta hermosa ciudad. En primer lugar le quiero agradecer a Alejandro Puebla, que nos ha acompañado desde hace dos meses tuve un accidente y bueno, y el Ale se hizo cargo del programa junto con Roberto, así que los dos se hicieron cargo. Bueno, Lucas Salazar también, mi hijo Brian Araos también, que también fue parte también de este programa, así que bueno, hemos estado compartiendo con todos ustedes y totalmente agradecidos por haberme dado una mano. Bueno, bueno, no pude, lamentablemente por el accidente, no pude estar mucho tiempo, pero bueno, ya estamos rehabilitados de a poco, como dije al comienzo del programa, gracias al doctor Coizón, gracias a todos los doctores de La Pampa, gracias a la gente de terapia intensiva que me ayudó, a la gente de General Hacha, del hospital de General Hacha, a los bomberos, a la policía, a todos, que gracias a ellos me salvaron la vida. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Ya que está, aprovechamos también agradecerle a todos los comerciantes que no me abandonaron, que me siguieron aguantando, que me hicieron la pata y bueno, y se viene la fiesta, así que felices fiestas para todos y les deseo lo mejor para un año próximo que viene, que sea hermoso y con mucha esperanza. Nos vemos. Chau. Hasta la próxima semana en un nuevo programa, como allá, como acá, como en todos lados. Nos vemos. Chau, 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 chau. Chau.